¿Sabéis que tras la pandemia el Cine Rex no ha abierto sus puertas? ¿Sabéis que el Cine Rex permanece cerrado y que se pretende hacer una sala comercial? No sé, por esto es ambiental, para que sepáis que tenéis el apoyo de la gente del más menor. Smile, without a reason why. Love, as if you were a child. Smile, no matter what they tell you, don't listen to a word they say, Cos life is beautiful that awaits. Tears, a tidal wave of tears. Life, that slowly disappears. Wait, before you close the curtain, there's still another game to play. And life is beautiful that way. Pensamos que depender de ustedes es depender también un tipo de ciudad. Una ciudad, una ciudad, una ciudad. Una ciudad, una ciudad, una ciudad. Now, what is it so, let's deliver? I will always be as close as you can remember from before. Cine Rex vivo! 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 Vivo, Cine Red Vivo. Creemos que debemos conseguir que el Cine Red sea declarado Bien de Interés Cultural. Cine Red Vivo, Cine Red Vivo, Cine Red Vivo, Cine Red Vivo, Cine Red Vivo. Cine Red Vivo, Cine Red Vivo, Cine Red Vivo. There's still another game to play and life is beautiful that way. A景 Red Vivo, Cine Red Vivo.